La Pichini 190, un producto 100% argentino, es el último lanzamiento del astillero cordobés. En esta oportunidad la probamos en Resistencia Chaco junto a Mazin Audor. Por supuesto, todas las características, todo lo que tenés que saber en la siguiente nota. Después de la prueba a bordo de esta flamante Pichini 190, en la ciudad de Resistencia y con la presentación de Mazin Audor, pasamos a los comentarios finales. Comenzamos a detallar esta embarcación por su eslora que es de 5 metros con 79 con una manga de 2 metros con 46. Tiene un calado de 35 centímetros, su peso sin motor es de 800 kilogramos y el rango de potencia admisible va desde los 115 hasta los 200 HP. Su tanque de combustible es de 120 litros y tiene una habilitación para 10 personas. Pichini Boats lanzó al mercado en 2023 esta embarcación que intenta ofrecer al segmento de los 19 pies una embarcación disruptiva para el mercado sin perder la posibilidad de que dos familias o un grupo de amigos puedan compartir una cómoda tarde en el agua. La moderna lancha posee una personalidad propia en un producto que se ve distinto. La 190 es el resultado de un proceso madurativo por parte del astillero donde se conjugan la experiencia constructiva, los aciertos de los productos desarrollados anteriormente, como la 229 y luego la 209, escuchando las necesidades de los clientes y con la implementación de lo último en tecnología disponible para el desarrollo de productos en nuestro país y con profesionales locales. Este modelo fue el primero en realizarse 100% con realidad virtual y mecanizarse con maquinaria de control numérico en su totalidad, lo que permitió llevar al límite el diseño y disfrutar de las mejores líneas que una lancha pueda tener. El equipo de diseño trabajó en la comodidad, tanto en el cockpit como en la proa, logrando una asombrosa capacidad de 10 pasajeros sentados con amplios lugares de guarda para poder alojar toda la carga a bordo. Esta unidad que estamos navegando en resistencia junto a Masin Outdoor está motorizada con un Mercury 4 tiempos de 150 HP de potencia. Es un clásico motor americano de 4 cilindros en línea, 3 litros de desplazamiento y un peso de 206 kilogramos. Está dotado con una hélice original de aluminio de paso 19 pulgadas. Con esta potencia, a 2.500 RPM, la lancha está planeando. La posición de manejo es excelente y es una embarcación muy llevadera, sin vicios ni tendencias raras. El moderno casco, con un ángulo de ataque con una B pronunciada en proa y que se va aplanando hacia la popa, genera una eficiente navegación, con precisos cortes de ola y se planta con gran firmeza y eficiencia a la hora de girar. No cabita, es estable y mantiene siempre un buen radio de giro. Vamos a ver algunos registros obtenidos durante la navegación. A 2.500 RPM navegamos a una velocidad crucero de 19 nudos. Al régimen máximo de 5.500 RPM alcanzamos los 44 nudos. El consumo estimado a velocidad crucero está en el orden de los 16 litros hora, según, lógicamente, condiciones de navegación como así también el peso transportado. Esta Pichini 190 ya se comercializa de manera exclusiva en el norte del país a través de Masinaudon, desde su náutica ubicada en la ciudad de resistencia, en el Chaco. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. Sumate, sé parte de este mundo. Gracias por ver el video.